¿Qué tal? Estrabajo amigos del Dictamen y el Dictamen Online. Bienvenidos a una cápsula más de Enjusticia, como todos los jueves, en donde continuamos con el tema de septiembre, mes del testamento. Y con relación a este tema que da para varias cápsulas, hoy vamos a hablar específicamente acerca del albaceo. Esta figura de la que todos hemos escuchado hablar o mencionar en algún momento, pero que tenemos muy mitificada y normalmente caemos en algunos errores de concepción. Se piensa que el albaceo es el que parte y comparte y se queda con la mayor parte. Y esto se encuentra muy distante de la realidad. El albaceo es, por decirlo de alguna forma, el representante de la masa hereditaria. Y nuestro Código Civil establece muchas obligaciones y tareas que debe realizar el albaceo. Dentro de las principales que puedo mencionar es la de realizar un inventario y un avalúo de todos los bienes muebles e inmuebles que forman la masa hereditaria. El albaceo tiene también que salir a defender el patrimonio de esta masa hereditaria, ya sea saliendo a demandar o contestando algunas demandas. ¿Cómo es eso? Bueno, puede ser que la persona que fallece y de la cual se está abriendo la sucesión tuviera algunos derechos que hacer valer al momento en que sobreviene su muerte. Vamos a suponer, tenía unos pagarés que tenía que cobrar. Pues al fallecer este derecho no se extiende. Entonces, tiene que ser el albaceo el que salga a presentar estas demandas en contra de los dudores para recuperar este dinero, este patrimonio, e incorporarlo a la masa hereditaria. Por el contrario, si tenía algunas obligaciones, sobre todo de tipo patrimonial, la persona que falleció, es posible que se demande a la sucesión incestamentaria o incestamentaria según sea el caso, y entonces el albaceo tiene que salir a contestar esta demanda y a oponer las excepciones correspondientes. Por último, y dentro de las más importantes, el albaceo tiene la obligación de hacer un proyecto de partición, que no es otra cosa más que un proyecto de cómo se van a repartir los bienes, tanto muebles como inmuebles. Entonces, ¿qué sucede cuando un albaceo incumple o más aún, abusa de su cara? Bueno, los herederos están en facultad de pedir su remoción, removerlo y designar otro albaceo. El albaceo que hubiera incurrido en alguna falta de probidad puede fincarsele responsabilidad civil e inclusive, dependiendo del caso también, responsabilidad penal por el mal manejo que pudiera haber realizado sobre la masa hereditaria. Esto es muy común cuando hay rentas, cuando hay intereses en algunas cuentas bancarias, cuando hay desvío de recursos, abusando, se reitera, de estas facultades que tiene el albaceo. Así que ya lo sabe, la ley establece mecanismos para estar exigiéndole que rinda las cuentas y su glosa, como nos dice la ley, esta glosa es el desglose de todos los movimientos que va haciendo. Si no, se le remueve y se desinmueve. Por hoy es todo y Dios mediante nos estaremos viendo el siguiente jueves en una cárcel a más de Enjusticia.